Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les hago que estén teniendo un feliz y bendecido día, que le estén pasando maravillosamente bien. Feliz ombliguito de semana para todos ustedes. Michuelas, el día de hoy traemos videito especial. Traemos un top 5 de perfumes ultra femeninos. Perfumes bastante versátiles, perfectos para utilizar durante la primavera, el verano, de día. Perfectos, fáciles de llevar. Son perfumes que no son nada complicados, que son muy placenteros, muy gustativos para la mayoría de las personas. Creo que del 100% de personas que prueben o que perciban estos perfumes, 95% quedan encantadas. Y bueno mis hermosas, pues vamos a comenzar con el primero, que es una joyita deliciosa llena de rosas. Y bueno, les hablo de uno de mis super favoritos de Mancera. Se llama Pearls, la perla de Mancera. Esta fragancia que se lanzó en el año 2016, que es una fragancia que fue amor a primer olfato. Me encantó, pero conforme la fui utilizando y me di cuenta que permanecía en mi piel por horas y horas y horas. Aún después de ducharme chicas, sentía este perfume. Si imagínense, se convirtió en uno de mis super super favoritos. Y bueno, este perfume dentro de sus notas tiene bergamota, mucho limoncito, tiene nota de higo, manzana verde, durazno, rosa, jazmín egipcio, violeta, ámbar gris y mucho almizcle blanco. Y bueno, pues vamos a probarlo, vamos a ponernos un poquito por aquí de esta delicia. Dios mío, este es un perfume realmente encantador, luminoso, es una fragancia 100% femenina. Percibo en él, chicas, una salida bastante alimonada, con notas verdosas. Conforme evoluciona, sale un ramo gigantesco de rosas recién cortadas, rosas verdosas. Siento como que si las rosas vinieran con todo y el tallo, hojas verdes, se siente muy muy verdosita esta rosa. Bañada en ese juguito de durazno, de manzana verde, un tanto dulcecito, pero siempre donde predomina la rosa y las notitas verdes. No dejan que la fragancia se vuelva dulce, dulce en ningún momento, para nada empalagoses. Solo una fragancia limpia, delicada, luminosa, ultra femenina. Un perfume que me conquistó no solo por el bello aroma, sino también por el poder de duración y proyección que tiene. La verdad es que al ser un floral me dejó súper súper sorprendida que se quedara por horas y horas y horas. Y me dejó con un excelente sabor de boca. Al día de hoy creo que es una de mis fragancias con rosas súper súper favoritas para utilizar de día. Y bueno, otro punto a favor que le veo es que es una fragancia que considero muy versátil, muy fácil de utilizar. La podría llevar fácilmente al trabajo, fácilmente la podría convertir en una fragancia para utilizar en una fiesta de jardín de día. La veo también perfecta. Es una fragancia que le gusta a muchísimas personas, chicas, que no pasa desapercibida. Que no es tan fuerte, pero sí deja rastro por ahí. La verdad es que tiene un 10 de 10, súper. Y ya como la segunda recomendación, mis hermosas, les comparto una fragancia súper súper simple y sencilla a la vez, con muchísima rosa. Una fragancia que me ha gustado bastante, chicas. Muy delicada, muy sutil, jabonosita, deliciosa. Y bueno, les hablo de Miss York Rose in Rose, que viene en esta botellita preciosa, ultra, ultra femenina en toda la extensión de la palabra. Y bueno, esta es una fragancia de la que han hablado muchísimo, chicas. De la que se ha dicho que no dura. Personalmente, soy de las que me dura bastante en piel. Es una fragancia que me ha encantado. Aunque sí, considero que es una fragancia sutil, delicada, para llevar en tu día a día. Si eres de las amantes de las rosas, este es un perfume que te va a gustar sí o sí. Y bueno, pues vamos a probarlo por acá. Vamos a ponernos un poquito más. Este es un perfume... Ay, Dios mío, es que me encanta. Me gusta muchísimo. Un perfume que dentro de sus notas lleva bergamota, geranio, mandarín italiana. Como pueden ver, lleva aporte de muchos cítricos. Y es como abre realmente, con mucho cítrico. Tiene rosa de Grace y rosa de Damasco y almizcle blanco. Y es todo un combo de rosas y almizcle. En este caso, la rosa es completamente rosada, fresca. Es una rosa jovial, acompañada de mucho almizcle blanco. Y un poquito por ahí de cítricos. Es una fragancia deliciosa que ya en la fase media se vuelve jabonosita, limpia, delicada. Es de esas fragancias que te hace sentir como llena de energía. Como que si te acabas de duchar y te refrescas un poquito con un perfume súper, súper femenino. Sencillo y lindo a la vez. La verdad es que esto no necesita tanto. Y si a ti te gusta la rosa, es un perfume que te recomiendo muchísimo, muchísimo probar. A mí me dura alrededor de 7 horas perfectamente en piel. Con estela delicada, suave. Que se siente cuando alguien llega y te saluda, te da un abrazo. Pero no es una estela como la de Pearl, que te va dejando por ahí rastro por donde vas. Es una fragancia más, más calmadita. Y bueno, mis chulas, pues la siguiente que traigo por acá como recomendación. Que es todo un combo de rosas, rosadas, tal cual su nombre. Bueno, les comparto esta belleza. Que se llama Pink Rosas. Es de Mancera. Es un perfume que se lanzó en el año 2017. Con esta linda botella que nos dice mucho, chicas. Es una fragancia completamente rosada. Y bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a ponernos por acá. Un poquito. Una fragancia delicada, relajada, sencillita, súper linda, refrescante, energizante. Un perfume, chicas, que desde la salida se anuncia que viene lleno de flores rosas. No solamente siento la nota de rosa, que es la predominante. Siento por ahí más rosa. Siento que viene la peonia. Pero todas las flores vienen en color rosa. Acompañadas con muchísimo almizcle, que es muy característico de Mancera. Todas las fragancias de Mancera vienen con mucha, mucha carga de almizcle. Y esta no es la excepción. Y un juguito de cítricos, mandarina, una mandarina jugosita, ligeramente dulce. Un juguito de pera. Es un combo de una fragancia floral, frutal, almizclada, deliciosa, súper llevadera. Un perfume que te saca del apuro, que siempre te va a hacer sentir cómoda, limpia. Ay, definitivamente me encanta. Súper recomendada, con una duración de 8 horas aproximadamente. Y una estela moderada, una estela media. Sí se deja sentir perfectamente, pero no agobia. Y bueno, mis hermosas, pues la siguiente recomendación es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Es una fragancia que amo con locura. Que me parece sofisticada, elegante. Un señor perfume sumamente controversial por la composición de sus notas. Una fragancia que considero muy especial y a la vez única. Un perfume que no se parece a ninguno. Que quizá tengo perfumes que me recuerdan ligeramente a esta belleza, pero ninguno que pueda ser su dupe. De hecho, ninguna casa de tendencias, de dupe, de inspiraciones, tiene este perfume. Por algo, es chicas, porque es una fragancia complicada y única. Personalmente me parece súper, súper especial. Y bueno, les hablo de esta belleza. Flora Botánica de Valenciaga. Miren, desde la botella hablamos de una fragancia súper, súper diferente. Y bueno, pues vamos a probarlo por acá, chicas. Vamos a deleitarnos de este perfumito. Es un perfume que abre sumamente verdoso, sumamente herbal. Siento que es como entrar a un jardín donde muchísimas plantas verdes y en medio rosales. Acaba de llover en ese jardín porque de inicio sentimos notas herbales, notas verdosas. Pero conforme va evolucionando, salen esas rosas frescas o rosadas. Conforme evoluciona la fragancia, se convierte en terrosita, floral, verdosita, muy herbal. Es una fragancia bien característica con esa nota de tierra mojada por ahí en momentos. Muy, muy suavecita, pero siempre te llega a recordar a ese momento de la lluvia. Me encanta, me parece una fragancia bien especial, chicas. Una fragancia que es especial para las que aman los perfumes con flores herbales. Te hace sentir bastante limpia. Es una fragancia muy, muy, muy diferente, distintiva. Lo cual me parece también bastante bueno. Y es un perfume que llega a durar alrededor de las 8, las 10 horas. Tiene muy buen poder de permanencia. A pesar de ser también una fragancia floral, yo creo que por lo herbal que tiene, lo verdoso, se queda perfectamente en piel. Es una fragancia que sí tiene bastante buena estela. Difícil de conseguir, pero si la ven por ahí, chicas, cómprensela porque esta es toda una joyita de valenciaga. Y bueno, ya por último, para cerrar este videíto, les traigo uno de mis súper, súper favoritos con nota de rosa. Y les hablo de Rosy de Chloe, la hermanita menor de Chloe de Chloe. Miren qué belleza, con ese moñito coquetón, femenino, elegante, encantador, luminoso. Y bueno, pues vamos a probarlo. Una fragancia sumamente jovial. Un perfume donde percibo muchísima rosa, peonia, magnolias. Son flores que por ahí se sienten bien presentes. Acompañada de un juguito de lichy. Almizcle, espolvoreadas con un poquito de maderas. Una fragancia que es rosada, muy floral, pero que considero que tiene por ahí un puntito dulce. Un dulce ligero, un dulce moderado, pero que sí se siente, a diferencia de los anteriores que les mostré, que son más rosas limpias, rosas almizcladas. En este caso no, hay dulzura por ahí. Nada gourmand, nada agobiante, pero flores endulzadas, almizcladas. Y bueno, es una fragancia que me hace pensar en una fiesta de jardín. Muy chula, muy bonita, con un vestido rosa pastel, ultra, ultra femenina. Y bien perfumada con esta fragancia. Una fragancia que dura alrededor de 7 horas con estela media. Una estela suavecita, pero es un perfume que siempre, siempre por ahí se deja sentir. La verdad es que todos los perfumes que les compartí el día de hoy son de mis súper favoritos con nota de rosa. Y me he vuelto bastante exigente, pero todos estos cumplen con lo que Meli pide. Duración, proyección y buen aroma. En el caso de Rosy in Rose, que es el más suavecito de todos los mostrados, es el que tiene menor estela. Lo metí en este top, chicas, porque muchas de ustedes me dejan en comentarios que les gustan perfumes más sutiles. Sé que para gustos colores a mí me gustan perfumes más intensos. Pero en este caso es una fragancia que considero muy bonita y sutil, bella, delicada a la vez. Y bueno, mis hermosos, pues hasta aquí llegamos con este videíto. Espero que les haya gustado. Me encantaría que todos ustedes me platicaran, me dejaran aquí en comentarios cuáles son sus perfumes con rosa favoritos. Los que consideran que tienen 10 de 10. Por aquí les leo. Besitos para todas. Bendiciones. Adiós.